Lo que nosotros queremos esta noche y esperamos ver esta noche y creemos que así va a ser es precisamente que esa suma que hizo posible este Gobierno del cambio se va a volver a reeditar y que esa suma que hizo posible este Gobierno va a ser la suma que hará posible otros cuatro años más de cambio y nosotros tenemos buenas sensaciones en ese sentido, nuestros apoderados, nuestros afiliados en las mesas nos han transmitido esa buena sensación y eso es lo que nosotros queremos decir hoy aquí. Queremos volver a reeditar esa fórmula durante cuatro años más y lo bueno es que, como hemos dicho durante toda la campaña, Juan Marín y su equipo mañana, día 20, podrá estar de nuevo trabajando para poder hacer posible ese Gobierno del cambio que empezó hace tres años y medio y que continuará durante cuatro años más.